Y en Baja California Sur, contaminaron una playa con diésel. Una denuncia ciudadana alertó sobre la contaminación de la playa El Chileno, la cual es una de las más concurridas en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur. En el lugar se aprecian pequeñas lagunas con diésel y demás contaminante. Nos va a perjudicar toda esa área y es la bahía principal donde vienen los turistas a nadar. Solamente que hay como unas pequeñas pozas de diésel, al parecer un montón de tubos que están desechando todo el agua hacia lo que es la playa El Chileno. La zona federal marítimo terrestre de Los Cabos dio a conocer que dentro de la construcción aledaña a la playa se encuentra una laguna de agua misma que verte un extraño líquido al mar, por lo que se dio parte a Profepa, quienes evalúan y determinan las causas. Severo, porque hay una penetración en la arena, en los intersticios de la arena y eso afecta directamente a la fauna local, que generalmente es una fauna microscópica y de mediano tamaño, que vive en esa zona y cumple un papel muy importante para estar dando aireación y estar eliminando los desechos que se acumulan en la arena. La playa El Chileno ya no cumple con los criterios de certificación Blue Flag que le habían sido conferidos hace apenas unas semanas, por lo que es inminente que dejará de tener esta certificación, informó Germán Medrano Vargas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.